Buen día, buen día. Bueno, hoy desde otro sector de la cocina porque esto ya desbarrancó. Tengo masas de pan dulce levando, tengo un lío, pero les voy a enseñar a hacer garra piñada de almendra porque venía con muchas cosas de salada, me estaba olvidando de lo dulce. Les voy a enseñar a hacer cositas para la mesa de dulce navidad. Me acabo de comer almendra, así que si me agarra todo en el medio, no se asusten. Sartén, caliente. Si tienen, obviamente, cobre, mucho mejor. Le ponemos, tiene que ser la misma cantidad de azúcar que de almendras. Así que ponemos azúcar. Ya está prendido el juego. Le dije, a ver camarero, ya casi me muero. Azúcar, agua, son una taza de azúcar, son 60 centímetros cúbicos de agua. Aproximadamente, ahí va. Cuando esto empieza así como a tomar una temperatura que va a estar en ebullición, vamos a dejar un toquecito, va a ir una taza de almendras. Las almendras comunes y corrientes, sin tostar, sin nada. ¿Puede ser maní? Sí. ¿Puede ser nueces? Sí. Lo que ustedes quieran. Cualquier fruto seco, se hace garrapiñada acá. Bueno, recontra fácil y si tienen una ollita de cobre, mejor. Cuando esto empiece a hervir todo, 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 ahí voy a incorporar las almendras. Las almendras en este momento. Cuchara de madera y empezamos a mover. Acá lo que tiene que suceder es que se evapore el agua. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ahí vamos a apagar, vamos a bajar un poquito el fuego y se va a hacer todo como azúcar. Se van a poner blancas las almendras. Bueno, ya lo que es el almíbar este, está borboteando. Ya se está evaporando toda el agua. Sigo moviendo, sigo moviendo, no le aflojen. El fuego está bastante fuerte. Tiene que ser a fuego vivo esto. Después se baja un poquito. Sigo moviendo, sigo, sigo, sigo. Le falta muy poco. En el momento que se empieza como a escarchar la fruta, que se empieza a poner toda blanca de azúcar, ahí vamos a correr un poquito del fuego y vamos a seguir moviendo. Bueno, ahí va queriendo. En este momento, en este momento yo voy a bajar un poquito el fuego. Voy a correrme un poquitín del fuego. Voy a seguir moviendo. No te acerques tanto, eso va a prender fuego el teléfono. Sigo moviendo. Y ahora, ¿vieron toda esta azúcar que queda ahí, que cubre la fruta? Bueno, yo esto te voy a lograr que se caramelice. ¿Cómo hago? Obviamente, sigo mezclando un poquito más y volvemos al fuego. Así como están, son riquísimas también. Pero si las querés más caramelizadas, ahora vuelvo al fuego hasta que esto empiece a caramelizarse. Esto sería una fruta escarchada y lo otro sería una garra piñada. Así que ahora dejo un ratito más sobre el fuego para que esto blanco se convierta en caramelo, que enseguida va a suceder. Caramelizando nuevamente. ¿Vieron qué fácil, no? Bueno, tienen que tener algo en donde volcarla. Yo tengo esto. Y esto ya está. Ya caramelizó. Igual creo que le voy a poner un papel de aluminio a la fuente porque vamos a hacer lío. Pero esto no es más ni menos que ahora, así como están, volcarlas y dejarlas enfriar y van a ver lo divinas que quedan. Ahí vamos. Garra piñadas divinas de almendras. Acá lo que tienen que hacer es abrirlas un poquito para que no se peguen, si no se les va a hacer un praliné. Y ya está. Después cuando se fríen les saco una buena foto y las vemos. Espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos con muchas más recetas en nuestro canal de YouTube Buenas y Santas Pasteles.